Y hemos concluido que su compromiso y voluntad le servirán para corresponder a la ciudadanía al estar en la silla de la presidencia. Hemos observado la ayuda incondicional que ha mostrado en cada colonia y comunidad. Hemos visto el deseo innato de tener a una nueva soledad, libre de herencias y de injusticias. Hemos visto a los regidores que lejos de acompañar a la licenciada, también son conscientes de las necesidades que todos tenemos y que están aquí para trabajar y satisfacer cada una de ellas. Es por ello que nuestros gritos de apoyo, nuestros pasos de baile, nos han llevado a un solo objetivo, apoyar a un verdadero cambio. Y ese cambio no lo haremos sin la ayuda de ustedes, colonos, hermanos soberenses. Y solo me queda invitarlos a que reflexionen su voto, a que observen de viva voz quién es la persona más capacitada. Y esa persona es la licenciada Amalia Velázquez. Estamos enfrentándonos con un niño amarillo, un niño que ni siquiera acabó el tecnológico y con ese nivel de responsabilidad quiere heredar un puesto que ni siquiera es competente. Y que tal es su egoísmo y avaricia, que le da a cada persona que tenga una lona de Amalia mil pesos por quitarla y tener una lona de ese gallardo. De ese gallardo tan tonto e inconsciente, que como lo dijo el licenciado Oscar Vera, que las lonas no votan. Los que votamos y los que decidimos el futuro de Soledad y de México, somos nosotros. Y la única persona que habla a través de las acciones, es Amalia Velázquez. Es provecho licenciada, que deseamos mostrarle nuestro apoyo incondicional, porque sabemos que hará muy bien las cosas y que todos los soledenses nos representará como siempre lo ha hecho, con mucha capacidad y consciente de todo lo que necesitamos. Apoyemos, pues, el crecimiento de Soledad. Apoyemos a la capacidad de la licenciada. Apoyemos a la verdadera voluntad de ayudar a las comunidades y colonias. Apoyemos a la presidenta de Soledad de Graciela Sánchez, a la licenciada Analia Velázquez. Amalia Velázquez, 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 Amalia Velázquez Gracias por ver el video.